Este es un 2011 Infinity G37. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.7 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio del satélite XM Una suspensión trasera Multilink Protección contra vuelco con convertibles Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de aluminio Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Rejillas de ventilación del calentador para los pasajeros del asiento trasero Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Neumáticos de alto rendimiento Zonas de deformación Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 49,000 millas Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo